El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos recalcó este jueves que los migrantes venezolanos que intenten ingresar de manera irregular a través de la frontera sur de Estados Unidos serán deportados de manera inmediata a México y no podrán formar parte de un nuevo programa lanzado por la administración Biden que beneficiará a 24 mil ciudadanos venezolanos. Reunido con funcionarios de México aquí en el Departamento de Estado, Mallorcas argumentó por qué Estados Unidos decidió imponer un límite de 24 mil permisos condicionales para los venezolanos. Esto fue lo que dijo. Y el número que anunciamos ayer se basa en el fundamento de que las personas no emprendan ese viaje peligroso solo para fracasar al no llegar a su destino final, sino que tomen el camino humano, seguro y ordenado hacia una vida mejor. La medida de Estados Unidos busca restringir el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera que ha aumentado en los últimos meses. Solo en el mes de septiembre, 33 mil ciudadanos de ese país cruzaron la frontera según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. El canciller mexicano, por su parte, no respondió concretamente qué pasará con los venezolanos que serán deportados por Estados Unidos a ese país. De hecho, ese proceso comenzó este mismo jueves en varios puntos fronterizos, según lo evidenciaron varios medios de comunicación, incluyendo a la Voz de América. La medida ha causado ya críticas entre legisladores de los dos espectros políticos en Washington, incluso por parte del senador demócrata Robert Menéndez, uno de los principales aliados del presidente Joe Biden. Esto fue lo que indicó el senador. No puedo apoyar ningún programa que crea requisitos adicionales para los venezolanos y está acompañado de una expansión imperdonable del título 42 de Trump. Defensores de los derechos de los migrantes y miembros de la oposición venezolana también catalogaron como insuficiente el límite de estos 24 mil permisos para los venezolanos. Hay que destacar, hace tan solo un par de semanas, el propio presidente Joe Biden había indicado que no era racional devolver a los migrantes procedentes de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Desde el Departamento de Estado, informa Jorge Agobián de la Voz de América.